Primero, mató a Ergundemir. ¿Cómo conociste a Arjun? También soy notera. Lo conocí en Ideas del Sur. Te tiró los galgos, te tiró los perros. ¿Cómo fue? Un poco de todo. Todos los perros, todos los galgos. Me fui al baño y me quiso acorralar. Ah, ahí te estamos contra la pared. ¿Te dio un beso? Me quiso dar un beso de prepo y le dije, mirá, así no son las cosas. Eh, bueno, este, seguimos. También cartoneó cámara en el programa de Guido Casca. Ella es Tamara Bella y él Agustín Becker. ¿Quiénes son? Vos bailás muy bien. Me dijeron, sí. Dicen que sí. Con la cumbia, mejor. Con la cumbia, ¿pó? Bueno, yo soy santafesina, así que la cumbia... Ah, bueno, bueno. Ojo, eh. Nacho, agarrate los pantalones. Cuando ustedes quieran. Uh, bueno. ¡Qué bueno! ¡Beso! Delante de Dios y de la... Se quiso colgar de la fama del poroto cubero. Tamara Bella, muy contundente. Fabián Cubero me tiroteó. En concreto me propuso que nos saquemos una foto juntos, que nos podía beneficiar a los dos. Creo que quería una foto subida de tono con él. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Y ahora, su nueva víctima es Fabián Doman. Espero que no me cardees como Doman al panelín. ¿Qué hacen eso? Pero no sé. ¿Te gusta que te toquen el culo? Como a todos los hombres. Mirá, ahí tenemos la foto. Tremendo, con Tamara Bella, que era novia o había... Sí. Estaban por casar. Estaban por casar con Juan Cruzán. Sí. ¿Qué es este tipo? Él estaba de novia con esta chica hasta hace por lo menos un mes. Revista Caras. Doman hizo la gran Icardi y le quitó la novia a Juan Cruzán. De golpe se separaron de un día para otro, sin saber demasiado los detalles de esta separación. No, me importa tres carajos. Que aparecen estas imágenes de Doman, de novio, de salida. Obviamente le gustan las cosas más que el dulce de leche. Y aparentemente la chica con quien estaría conociéndose en principio Fabián Doman es nada más y nada menos que la ex de su panelista. Marcelo, antes que nada, es un amigo. Mi nombre es Tamara Bella y soy bastante insegura. Me pasa que, nada, soy tan insegura que cuando quiero eliminar una foto porque salí mal, me aparece un cartelito que dice ¿Usted está segura que desea eliminar esta foto? No sé. Soy insegura. Antes sabía, ahora no sé. Me sorprende, ¿no? Porque Fabián tiene códigos. Está chequeado. ¿Auntera con la diferencia de edad o no tenés problema vos con eso? Mirá, hay chicas de 25 con las que he salido. ¿Qué? 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 Hace poco, un par de veces. Tres. Y son mucho más bonitas que una mujer de 50. ¿Qué dices? A mí de una mujer lo que me interesa es que tenga personalidad y que sea segura. Eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años. ¿Y qué pasa con esta chica de 25 que no...? Nada, nos vimos un par de veces, todo bien después. Y yo... Nada. Son cosas que pasan. Pero a vos, ¿se te para? Escuchen, escuchen. Me pasa que soy tan insegura que cuando estoy en un colectivo, estoy a 15 cuadras de mi casa, voy al botón, por las dudas. Llego al botón. Nada, me quedan 15 cuadras. Y viene un flaco atrás y me dice... ¿Bajás, flaca? Uy, sí, de insegura nomás. Estoy a 10 cuadras de mi casa, ¿entendés? Esto es gracioso. Sí, de hecho, he hablado con Fabián, yo sabía que... De hecho, he hablado con Fabián, yo sabía que... Estaba bajo el efecto de estupefaciente. Sé que no es como se cree, ni nada de lo que se dice, eso es lo que yo sé. No se entiende lo que vos hablás. No me importa, no me interesa. Es una etapa mínima de mi vida, muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita. Porque hay una persona que se le va a meter todos los días, que dice... Dale, ponelo. Y yo ya estoy directamente viendo la extorsión, hostigamiento. ¿Eh? Entonces yo esas cosas no las voy a aceptar. Yo te digo que... Fabián está al tanto de esto, digo, porque son amigos, son compañeros de trabajo y están... Ah, no. Son compañeros de trabajo y están... Ah, no. Ok, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ves? No, porque en realidad era a él, a él le... Dale, ponelo. Eh, le mintieron también, así que... Le mintieron también a él. No, 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 no. Embraga, embraga, Diego. No, 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 no. De Santa Rosa, de Santa Rosa, contamos. ¿Y arranca o no arranca? No, no, era un tema... Dale, ponelo. Le pareja y nada, eso sí, había ahí... Una amistad. Una charla, pendiente... Eso es más lo que yo sé y lo que siempre supe. Yo ya sabía que se iban a... Que se iban a encontrar. Sí. Apareció el amor. Ella, esta persona, dice... Además, estoy... Voy a hacer algo con tal persona que a él le va a molestar. O sea... ¿Te das miedo a vos? Yo sí, obviamente sí. ¿Tienes miedo? Yo tuve miedo. La primera vez que tuve miedo. ¿Llorás? Ay, no. Estoy jodiendo. No. ¿Tenés miedo ahora en este momento también? Sí. Obvio que sí. O sea, hay una persona que se acuesta pensando en cómo me va a arruinar y se levanta pensando en cómo me va a arruinar. ¿Cómo me va a tener miedo? ¡Se vuelve loco! Me quedan risa, ¿no? Voy a ir por Doman. Sí, sí, sí. O sea, ella está saliendo... Lo conquistó a Doman para vengarse de él. Terrible. Descarnado. Y la cosa es así, doña. A la hora de chupar fama, estas aspirantes a chirusa mediática no le hacen asco a nada y se morfan lo que se venga se morfan. Bueno, en el caso de Duma no es cualquier cosa. Porque a juzgar por la fauna femenina, algo tiene el insaciable depredador que es altamente morfable. Qué gordito pícaro, ¿no?